hola hola es melenugas que tal como están el día de hoy quienes habla como siempre fraile flores y les doy la bienvenida a las personas nuevas que se unen a mi canal aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas si aún no lo has hecho y te sugiero que le des clic a esta campana de notificación para que no te pierdas absolutamente de nada existen tantos tipos de rizos en el mundo tan diferentes que aunque dos personas tengan el pelo rizado parecido no significa que reaccionen igual a los mismos productos para el cuidado de su melena no obstante a esto a la hora de cuidar tu melena es necesario acotar e intentar encontrar qué características definen tu cabellera para aplicarle esos productos más adecuados y hacer que luzcan sanos y fuertes por eso melenoas antes de elegir un shampoo una mascarilla un acondicionador un aceite o cualquier otro producto capilar mi equipo yo te recomendamos estudiar bien tu melena para mantenerla radiante y en un buen estado por eso debemos prestar atención al cabello ya que a pesar de ser también un indicador de nuestra salud nos da pistas sobre sus necesidades entonces para esto melenoas nosotros necesitamos conocer nuestra melena sabe qué tipo de cabello es cuál es su porosidad su densidad su textura su elasticidad yo les estoy haciendo estos vídeos en cortes para que no sea tan largo y sea tan fastidioso al momento de verlo y yo lo que más quiero es que todas ustedes puedan ver el vídeo completo y lo más importante es que aprendan totalmente el objetivo que yo les quiero brindar de todo esto el día de ayer yo les expliqué si muchos de ustedes lo vieron esta clasificación que hizo andrew alquiler para clasificar el cabello si aún no lo has visto aquí te lo voy a dejar en la parte de arriba el link para que vayas directamente y veas el vídeo está corto está paso a paso está súper explícito para entenderlo y yo expliqué en relación a su clasificación como él determinaba los tipos de cabello entonces yo necesito que ustedes para que continúen viendo los vídeos y haya una secuencia de conocimientos necesito que por favor entiendan ya esta parte que ya fue explicada en otro vídeo ok aquí yo le hice como un resumen una tabla que fue lo que le expliqué en el vídeo anterior andrew alquiler es el estilista en resumen y él lo que hizo fue una clasificación de los tipos de cabello y los dividió así como lo ven en la gráfica no voy a hablar de este tema yo este tema ya lo toqué les repito vayan directamente el link le dije acá para aquí hace unos minutos atrás para que vean de qué trata este vídeo entonces el día de hoy para seguir conociendo nuestra melena vamos a hablar de la porosidad de nuestra melena que es la porosidad es la capacidad que tiene la hebra de cabello de absorber y retener la humedad y otras sustancias en su interior esta capacidad va a depender del estado de la cutícula del cabello y cómo se encuentra les repito acá si no vieron la clase anterior por favor necesito que la vean para que lleven una secuencia y puedan entender de lo que yo esté hablando en este caso quizás muchas de ustedes que están viendo el vídeo de hoy no van a entender qué es que tenemos acá esto es una hebra de cabello ok pero hace énfasis exactamente a la parte externa del cabello denominada cutícula pueden ver este es el pelo este es un corte que te muestran las capas del pelo que son la cutícula la corteza y falta una más que la más interna que se llama médula entonces la porosidad es la facilidad que tiene el cabello de absorber y mantener la hidratación dentro de sus cutículas esta imagen que está acá muestra una cutícula estas cutículas pueden ver que están separadas es porque está abierta y esta que está acá está cerrada entonces las cutículas melenoas no es la misma en todas las personas ni se conserva igual todo el tiempo esto va a cambiar dependiendo del material genético dependiendo de los productos capilares que cada una de ustedes aplican dependiendo de los procedimientos químicos o el calor que ustedes han aplicado entonces ustedes me dirán frelin pero por qué es tan importante conocer la porosidad del cabello les explico al conocer este tipo de porosidad el de su melena sabrás con certeza las características de los productos que tu melena necesita por lo que no tendrás que hacer gastos en vano como decía mi abuelita no vas a gastar dinero que no necesitan gastar y lo más importante es que vas a obtener un resultado capilar mucho más saludable y controlado bajo cualquier situación entonces vamos a resumir esta parte acá que es la porosidad es la capacidad que tiene cada pelo cada hebra de tu cabello retener absorber y retener la humedad o sea todos los productos que tú le apliques a tu cabello por ejemplo voy a aplicar una mascarilla voy a aplicar una crema lo que voy a aplicar entonces la porosidad es la capacidad que tiene tu cabello esa hebra de cabello de absorber y retener ese producto y la humedad de ese producto verdad en la en tu cabellera entonces esto va a depender obviamente que del estado de tu cutícula y que la cutícula en la parte externa del cabello ok voy a continuar espero que por favor me estén entendiendo si no me entiendes no te sientas mal te recomiendo y te repito vea mi vídeo anterior que publiqué y hablé sobre en este caso hay otro vídeo aquí le voy a dejar el link que le hable de cosas básicas pero necesarias de saber porque si no sabes que es una cutícula no me vas a poder entender este material aquí te dejo el link para que vayas directamente creo que es el tema de que es el cabello es básico pero necesario saber ok entonces si no entiendes esto tranquila vete para allá mire esa clase primero mire ese vídeo y luego continuar este entonces vamos a continuar acá que determina la porosidad de tu melena aquí les voy a mostrar pueden ver las tres hebras de cabello ok y las tres hebras de cabello están en tres formas diferentes está una hebra de cabello con una cutícula que está cerrada está una hebra de cutícula que está como entre medio abierta y medio cerrada y está una cutícula que está totalmente abierta que está acá entonces que va a determinar la porosidad de nuestra melena ok les explico si tu cutícula está muy junta como esta que ven acá está muy pegadita está compacta el agua y los productos que ustedes apliquen a su cabello van a tener dificultad para impregnar en el cabello es decir no va a entrar totalmente a la cutícula tiene dificultad para entrar esto significa que vas a tener un cabello de baja porosidad ok va a tardar mucho tiempo en secarse y es más difícil de peinar decimos que nuestra porosidad es media cuando la cutícula está equilibrada y permite la entrada adecuada adecuada de hidratación es decir que todos esos productos esas mascarillas esas crevas que ustedes aplican en su melena su cutícula es capaz de permitirle entrar de estos y por supuesto esto va a llevar a una adecuada hidratación cuando decimos que nuestra melena tiene una porosidad alta bueno pues cuando nuestras cutículas se caracterizan por estar muy abiertas como lo ven acá en esta imagen ok recuerden que esta foto que está acá completo está representando tres hebras de cabello en diferente estado son cutículas que están totalmente diferentes mira que está totalmente compacta está totalmente como semi abierta y está totalmente abierta ok y dependiendo del estado de la cutícula que esté en nuestra melena va a determinar nuestra porosidad vamos a continuar como saber qué porosidad tiene tu melena pues me venimos hay un test que es súper fácil de hacer y dura un máximo de tres minutos y consiste en lo siguiente van a coger un vaso con agua temperatura ambiente y van a tomar una hebra de su cabello y la van a la van a colocar dentro del vaso dependiendo de la posición que coja la hebra de tu melena va a ser va a determinar el tipo de porosidad que tú tengas cómo hacer si tu hebra de cabello quedó en la parte superior del vaso eso quiere decir que tu porosidad es baja ok ahora si tu hebra de cabello quedó en la parte media del vaso quiere decir que tu porosidad es media y si tú y si tu hebra de cabello fue hasta el fondo del vaso eso quiere decir que tienes una alta porosidad vamos a continuar acá para explicar mejor aquí está otra foto que representa cómo determinar tu porosidad les explique el mismo test del vaso ok cuando es baja porosidad tu hebra de cabello va a flotar en la parte superior del vaso cuando es una porosidad media va a quedar la mitad del vaso y cuando es una porosidad alta esta va a quedar en la parte inferior del vaso recomendaciones para las melenúas con baja porosidad que tienen que hacer utilizar productos que no contengan aceites pesados céntrense en aceites ligeros como el aceite de semilla de uva aceite de babazo aceite de almendras aceite de coco ok apliquen productos de estilizado con el pelo muy muy mojado en vez de húmedo y cuando añadas hidratación a tu cabello o sea la mascarilla que vayas a colocar intenta aplicar calor o vapor para que la cutícula se abra y así penetren los nutrientes en la hebra recuerde como tienen la porosidad baja la cutícula de tu pelo está totalmente compacta está cerrada lo que queremos que la cutícula pueda abrirse ok medianamente y puedan entrar todos esos productos que ustedes quieran agregarle a su cabellera para que luzca más brillosa más linda y loca por supuesto súper saludable ok continuamos recomendaciones para el pelo de alta porosidad cuando decimos que ya está en alta porosidad para irles recordando las cutículas están dispuestas de forma totalmente abierta parecen como una flor ok en este caso vamos a recomendar a ustedes que usen aceites y mantequillas que ayudan a prevenir la pérdida de humedad creando una barrera protectora que tenemos que hacer vamos a sellar la hidragación con aceites naturales que penetran fácilmente a través de las cutículas abiertas y actúan como un vendaje para el pelo debilitado nosotros recomendamos usar los aceites de argán aceite de arroz aceite de germen de trigo aceite de higienazol de lino de semillas de calabaza de ricino y aceite de sésamo se recomiendan tratamientos con proteínas siempre por supuesto sin exagerar ok esto es para ayudar a rellenar los huecos esas cutículas de la hebra ya que esto dificultan la retención de humedad en el cabello y ley lo ideal de esto es incluir en tu rutina productos que contengan pequeñas cantidades de proteínas sin llegar a hacer tratamientos específicos más fuertes así que una parte acá final muy importante muy importante asegúrate de enjuagar el cabello con agua fría recuerda que el agua fría ayuda a sellar la cutícula de nuestra melena ok y se estarán preguntando fray por favor y ya que tenemos la porosidad media que tenemos que hacer pues mis melenubas tu misión es procurar mantenerlo así evitando decoloraciones tratamientos o herramientas de calor que puedan cambiar esta porosidad recuerden que la porosidad es genética pero puede verse afectada por agentes externos que pueden debilitar la hebra por ejemplo dentro de los factores químicos tenemos mechas tenemos tintes alizados permanentes sulfatos muy fuertes ambientales tenemos la sal el cloro el sol el viento los climas muy secos térmicos las planchas secadoras secadores perdón a temperaturas muy altas y los daños diarios que nosotros con la melena los cepillos las toallas al atar el pelo con mucha presión entonces melenoas conocer la porosidad de tu melena es fundamental para cuidarlo como realmente necesita hemos llegado a la parte final de este vídeo y yo espero de corazón y con muchas con mucho deseo de verdad que ustedes hayan entendido el objetivo de este vídeo recuerden que yo hago esto con mucha dedicación y sobre todo con mucho amor para todos ustedes pero lo que más me llena de satisfacción es saber que ustedes están entendiendo todo lo que yo les estoy explicando así que bueno les voy a dejar una tareita yo voy a coger y voy a hacer voy a coger mi porosidad ok voy a hacer a ver qué tipo de porosidad tengo yo pero ustedes me lo van a determinar yo solamente voy a hacer el procedimiento y ustedes acá en los comentarios me van a dejar me van a dejar qué tipo de porosidad tengo ok eso es la tarea del día de hoy este sin más nada que hacer referencia yo me despido para este fin de semana y yo no voy a continuar con esto de conocido nuestra melena porque yo sé que lo sabe los domingos son sagrados para nosotras todas queremos reuniones con nuestra familia entonces los otros creo que cuatro parámetros más para hacer con su nuestra melena lo vamos a tocar en nuestros próximos vídeos la próxima semana ok entonces nada melenudas yo les mando muchos besos muchos abrazos recuerden compartir esto con las personas que ustedes crean que necesiten ver esto si aún no me sigues en mis redes sociales aquí te la voy a dejar para que lo hagas de mediante si no te pierdas nada esos truquitos que yo estoy compartiendo con ustedes a diario además te sugiero que te suscribes de forma gratuita si aún no lo has hecho dale clic acá a esta campana de notificación para que siempre estés al tanto de cuando yo esté haciendo esas publicaciones ok ahora sí me despido besitos abrazos las quiero mucho recuerden al bien similar a quien esta melenudas quiere mucho le mando muchos besos bye bye y Gracias por ver el video.